Esta tarde se casa miña, yo no sé si te irme a llorar Anda peluquera, no la ponga la guapa que está Esta rueda encendiendo las venas Al pasar a mirar pa' su cuarto, y un poquito, y un poquito, sin querer ayudaba a mi brazo a salir de mi lugar Esta noche no sé si dormir, pero se me da un ratito a esperar Al pasar a mirar pa' su cuarto, y un poquito, y un poquito, sin querer ayudaba a mi brazo a salir de mi lugar